Y bueno, ayer transformamos a Dora la Exploradora en mujer, hoy vamos a transformar a un personaje en bebé. ¿Vamos a ello? ¡Empezamos! Hola boceteros, bienvenidos a otro nuevo vídeo de 365 bocetos, tu canal preferido para aprender a dibujar. Hoy vamos a dibujar al Joker como si fuera un bebé. Ya hemos hecho a Harley Quinn y a otros personajes, pero hoy vamos a hacerlo un bebé un poquito más animado. Ya sé que el otro día os quejabais que Elsa, que también la dibujé, estaba un poco demasiado realista y la creíais en su estilo. Hoy voy a intentar hacer eso con Joker, vamos a hacerlo un poquito un bebé más animado y espero que os guste. Para ello boceteros nos vamos a ir a la mesa de trabajo. ¡Gracias! 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 Y ya estamos de vuelta. Así ha quedado ese Joker bebé un poquito más animado, no tan realista. Espero que os haya gustado más este estilo. Decídmelo en los comentarios y si os ha gustado darle a like. También deciros que si os queréis suscribir al canal, aquí no os vais a perder ni un dibujo súper chulo, tanto de youtubers, actores, personajes famosos, actores de... o sea, personajes de serie de animación, de películas, de todo. Vas a encontrar de todo y a muchos estilos, kawaii, mezclo estilos, convierto a personajes en bebé, en adulto, muy chulo. Y para ello solamente tenéis que darle al botón de suscribir y pulsar la campanita de las notificaciones para que os lleguen todos los días un mensajito diciendo que he subido un vídeo tan chulo como el que habéis visto hoy. Y también si queréis seguirme en mis otras redes sociales para saber las últimas noticias, las últimas actualizaciones, solamente tenéis que buscarme o en Facebook, o en Twitter, o en Instagram, donde os sea más cómodo. Es arroba365 bocetos. Y nada, ahora os voy a dejar otras sugerencias por si os ha gustado este vídeo y queréis ver más bebés, pues bueno, ahora os voy a dejar aquí al final un montón de vídeos que seguramente os van a gustar. Y nada, yo ya me despido y mañana vuelvo con otro pedazo de dibujo, así que no os lo perdáis. Hasta mañana, boceteros.